Estamos saliendo Díguelo Molino Alba y tormenta Que vienen de la sierra Pero bueno, vamos a probar suerte Vamos en busca Del quiebra caña A buscar el bichazo Con Juancito La sierra es chica Allá se ven a muy lejos Allá la sierra es cara Díguelo Molino Allá de fondo se ven las sierras grandes Las altas cumbres Ahí donde están los eucaliptos Es la isla, la única isla Que tiene el dique Y de este lado son las sierras chicas Para el otro lado Todos los valles 2500 hectáreas tiene En el coronamiento tiene 53 metros de profundidad El embalse Acá estamos braveteando Aproximadamente 20-22 metros de profundidad Lindo bichito Muy lindo Muy lindo Muy bien Vamos a mostrar Cuanto llevamos Son las 2 y media de la tarde Ahí está Ahí está Vamos Juancito Vamos Doblete, doblete Vamos Juancito Vamos Levante Con el lagunito brava Vamos, vamos, vamos Uno Adentro Ahí está el otro Allá está el otro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Línea de vuelo Pulso pulso Vamos Juancito Vamos Juancito Vamos Juancito Muy bien Uno Ahí viene Está, está, está No es uno Son dos Son dos Son dos Vamos Juancito Levante, levante, levante Dale Se enganche Se enganche Se enganche Bueno Doblete a pulso A pulso A pulso Con la línea de vuelo Muy bien Juancito Felicitaciones Ahí está el otro Pulso a pulso Vamos Juancito Vamos Juancito Muy bien Uno Ahí viene Está, está, está No es uno Son dos Son dos Vamos Julio Vamos Juancito Levante, levante, levante Dale Se enganche con la otra caña Se enganche Bueno Doblete a pulso A pulso A pulso Con la línea de vuelo Muy bien Juancito Felicitaciones Ahí está el otro Pulso a pulso Vamos Juancito Vamos Juancito Muy bien Uno Ahí viene Está, está, está No es uno Son dos Son dos Son dos Vamos Juancito Levante, levante, levante Dale Se enganche con la otra caña Se enganche Bueno Doblete a pulso A pulso A pulso Con la línea de vuelo Muy bien Juancito Felicitaciones Felicitaciones Allá está el otro Bueno Damos por concluida la pesca Son las 18 horas Estamos saliendo Allá está el sol Que está acá saliendo A la sierra Estamos justo acá enfrente De la isla Hasta acá vinimos Barateando De la zona del Quiebra caña Y esto es lo que sacamos Cajoncito casi lleno De más de 50 Los molinos Los molinos Vamos a ver